En el barrio La Cruz, el miércoles 7 de septiembre, se congregaron familiares, ciudadanos, autoridades y amigos del extinto sentimental de América, Claudio Vallejo. Fue un acto protocolario mediante el cual el GAT Municipal de Girón inició el proceso de colocación de nombres a diferentes espacios y calles que no tenían nominación. Damos inicio a la colocación de la nomenclatura de diferentes espacios. Estamos hablando de 55 nombres que se estarán ubicando en el Cantón Girón. Fue una comisión conformada por el equipo técnico del GAT Municipal, concejales y ciudadanos que dio los distintos nombres. Entre los propuestos consta el de Claudio Víctor Vallejo Vallejo, el más importante artista nacido en esta tierra. Hijo ilustre de este Cantón Girón, tierra que lo vio nacer, un día como hoy, 7 de septiembre. En homenaje a su natalicio, dio arranque a este proceso. Hoy estaremos, como ya lo anunciamos, iniciando la nominación o la ubicación de todos estos letreros en el Cantón Girón con la avenida de Claudio Vallejo. Esta avenida se está plasmando toda la parte del casco urbano, en la avenida principal. Estamos desde la entrada de la Gloria hasta la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. La familia del Sentimental de América se mostró complacida con la designación. La voz de Claudio Vallejo, el Sentimental de América, escuchada por propios y extraños, tiene ahora un sitio en la cuna de su nacimiento. Y la historia bien contada, sabrá rescatar la legitimidad de esta decisión tomada por el ilustre Consejo Cantonal de Girón, como un alto de reconocimiento a los dones artísticos de mi señor padre, y también como un acto reparativo póstumo de una comunidad que reconoce la valía de sus hijos e hijas. Estamos dando gracias a Dios que se llevó este evento, pues reconocieron lo que Claudio Vallejo hizo a nivel nacional e internacional. Desde la municipalidad se consideró que el aporte de Claudio Vallejo es suficiente justificación para la distinción. En este día especial del natalicio de Claudio, de su luz, de su vida, de sus primeras, de su corazón, de sus sentimientos, de pequeño que iría ya viendo, revisando la humanidad para que en su mente, en sus sentimientos, desarrollara ese sentimiento de poema, de música, de canto, de arte, de notas, para en el transcurso de su vida, en toda su vida, haber hecho magna labor. Pero no solo el nombre en la avenida evocará el recuerdo de la música dejada por el artista en Girón. A más de ello, a su nombre se ha originado una ordenanza que está a punto de ser aprobada, también el barque y su monumento. Creo que con ello, como consejo, damos honor a la música nacional, hoy declarada Patrimonio Mundial, nuestra música, y uno de los obreros, trabajadores, fue Claudio Vallejo, quien será eternamente recordado en estos espacios que hemos aprobado. Patrimonio Mundial, nuestra música, y uno de los obreros,